Los acontecimientos del corrector suceden en 2004 y yo escribí el libro en 2009, es decir, hay una distancia de cinco años. Mi experiencia me dice que estos temas necesitan reposo, necesitan cabeza fría de algún modo, porque es muy difícil, al hilo de lo que ha sucedido en el momento, inmediatamente posterior a lo que ha sucedido, ser capaz de vislumbrar o ser capaz de rastrear cuáles han sido las razones o los motivos de semejantes hechos. Yo creo que hay hechos tan radicales, por decirlo de alguna manera, tan profundos, que dejan heridas tan profundas que hay una cierta necesidad de ponerlos en cuarentena, dejar que el tiempo pase. Yo recuerdo que Don De Lilo decía que la primera gran novela sobre el 11 de septiembre en Estados Unidos seguramente la escribiría alguien que ni siquiera había nacido cuando los atentados tuvieron lugar. Yo creo que el tema sería el que desde mi punto de vista está siendo dominante desde el cambio de siglo, este nuevo milenarismo que hemos vivido, fundamentalmente cifrado a partir del 11 de septiembre, que es esta especie de ideología del miedo en la que vivimos. Yo creo que vivimos en una constelación del terror, de la sospecha permanente, del temor, que es una segunda amenaza sumada a la amenaza objetiva de la violencia. Yo creo que esto puede deteriorar tanto o más nuestras sociedades como el hecho objetivo. Es decir, yo creo que el gran reto ahora para las sociedades occidentales es, de algún modo, afianzar más que nunca los valores que nos han conducido hasta aquí, con nuestras sombras también, por supuesto, pero bueno, también con unas luces que yo creo que hay que mantener al precio que sea. Y ese precio, desde mi punto de vista, pasa por el ejercicio continuado y constante y más firme que nunca de la razón, no de otro discurso. Más que trazas, que sería, creo, imposible porque, por desgracia para mí, yo no alcanzo la estatura literaria de Selin, que más quisiera yo. Lo que este libro me regaló fue fundamentalmente una vocación. Es decir, la sensación de que la literatura es un instrumento poderosísimo para trasladar un mundo de emociones, por un lado, y un mundo ideológico, por otro. A mí lo que me sedujo de este libro fue la sensación que tuve al acceder a él de que, de alguna manera, el escritor de rango, el escritor de fuste, lee la entraña del tiempo que le toca vivir, quizás con mayor intensidad que cualquier otro intelectual. Porque lo que yo sentía al leer el Voyage es que, de alguna manera, Selin estaba pronosticando todos los terrores, toda la violencia, todo el drama que Europa iba a vivir a la vuelta de la esquina. Pensemos que es un libro escrito en el año 32, dos años después es la comuna de Asturias, cuatro años después está ya la guerra civil española, que realmente es el preámbulo, es el punto de partida de todos los movimientos fascistas y totalitarios del siglo. La literatura, para mí, es un gran venero, es algo que alimenta mi reflexión, porque creo que me ha dotado de ideas, fundamentalmente. Es decir, todas las ideas que me interesan, la idea de la libertad, la idea del individuo, la idea de la responsabilidad, la pregunta por el mal, la pregunta por la historia, con mayúsculas, cómo la historia colisiona con nuestras historias particulares, me las ha cedido la filosofía. Pero he encontrado en la literatura, no tanto un modo de dar respuestas, como un modo de encarnar, a través de las ficciones, estas preguntas que a mí me interesan. Porque, sinceramente, no creo que la vocación de la literatura sea dar respuestas. No creo que el escritor deba jugar a ser un consejero, un moralizador, alguien que lanza mensajes a la sociedad en sus libros. Creo que hace bastante con detectar las líneas de fuerza de una época, los problemas que están a la base de esa época, y encarnarlos en ficciones a través de personajes. Yo creo que en mi literatura se dibujan dos lugares de consuelo, o dos lugares de refugio. Por un lado, los afectos, tanto en las relaciones de pareja, como en algo que a mí me obsesiona mucho, que son las relaciones entre hijos y padres, padres y hijos, y luego el arte. El arte también como ese instrumento que hay que interrogarse qué poder posee el arte en el tiempo que nos toca vivir, precisamente para enfrentarse en ocasiones a estas manifestaciones que la historia nos pone encima de la mesa. Bueno, por la edad que tengo y por la generación a la que pertenezco, obviamente es imposible escapar al influjo que el cine ha tenido para mí. No creo que tanto en cómo se desarrollan las novelas. O sea, no creo que mis novelas respondan a una estética cinematográfica, o mejor dicho, a una narrativa cinematográfica. Lo que sí que obviamente mi literatura está muy ligada a la imagen, a la creación de imágenes muy pregnantes, muy potentes, a través del lenguaje. Porque a veces también siempre me ha parecido un poco falsa esta dialéctica palabra o imagen. Yo creo que es palabra e imagen. A veces olvidamos que hasta el nacimiento de las artes, de la imagen en movimiento, realmente la palabra ha sido la gran creadora de imágenes que recorren toda nuestra cultura y que aún hoy siguen alimentándonos. Mismamente el propio cine. El propio cine no deja de ser más que la metáfora de la caverna platónica. Sentados ante una pantalla creemos ver la verdadera realidad cuando lo único que estamos viendo es una caricatura de ella, son sus sombras, es un simulacro de la realidad. En ese sentido sí que mi literatura obviamente está muy ligada a la creación de imágenes muy poderosas. Gracias. Gracias. Gracias.